Lo siento en el alma, tío, ¿qué quieres que te diga? Ah, sí, que me tiráis mierda Ah, bueno, ya, ya, supongo que me tendré que echar a llorar, ¿verdad, amigo? Ya, ya, sí, ya, sí, ya supongo yo Sí, ya supongo yo Sí, 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 yo, sí, sí, yo supongo muchas cosas Sí, yo supongo multitud de cosas Sí, yo lo supongo todo No pasa nada Hola, muy buenas a todos, chicos Y bienvenidos a este nuevo vídeo Este vez vamos con el bueno del muerdeculos en la topla Y, amigos míos, que lo vamos a jugar con compás letal Puesto que somos unos verdaderos sinvergüenzas de los montes, chicos No nos escondamos Es lo que somos y hacemos lo que hacemos como podemos Ya está, eso es prácticamente todo Lo vamos a enfrentar al señor Shen Que, por supuesto, le vamos a tener que partir la madre Le vamos a tener que reventar el orto como si no hubiese un mañana Ojete por aquí Porque esto tiene muy buena pinta Si es que acierta o por lo menos lo consigue Uy, esto tiene mala pinta No sé, no sé a vosotros cómo Bueno, yo a lo mejor Es que a lo mejor no tenía el enfriamiento de la Q Porque, claro, la Q de 3 baja el enfriamiento cuando la aciertas Entonces, a lo mejor Bueno, creo que son 18 segundos de CD La Q, no recuerdo Creo que era un enfriamiento muy alto Así que, a lo mejor no lo tenía Pero digo, coño, tira la Q por aquí Pero, nada, eso era un poquito loco Eh, al final sale mal para nosotros Y es que, claro, al final pues se ha ido la señorita Poppy Porque han dicho, mi equipo está droga porro O sea, mi equipo está consumiendo la droga Bueno, ojete, ahí está muy bien Oye, 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 oye Oiganme, oiganme doños Ay, que la lían Ay, que la siguen liando Ay, 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 ay Ay, no me lo puedo creer Ay, Jesucristo, ¿qué está pasando? Ay, ay, que sale bien Madre de Dios Ay, que estoy perdiendo minions Joder, gente Es que lo estoy reviviendo O sea, es que aquí están pasando unas cosas Que me estoy quedando con el culo roto Bueno, chicos Oye, vamos a centrarnos un poquito en la partida Vale, ya está bien aquí de hacer el indio Ya está bien de hacer aquí un poquito, ¿sabes? Llamando un vasconja como Vamos a relajarnos Vamos a estar tranquilos Vamos a farmear Vamos a estar tocándole los cojones al señor Shen Que he puesto para eso Eh, pues Hemos escogido este señor muerdeculos, chicos Para nada más que esto Así que, pues, venga Vamos con un poquito de calma, ¿no? Vamos a estar, pues, dándole un poquito de llamadumbas con Jacobo, ¿vale? Vamos a darle aquí un poquito de buena mandanga Caballero También te tengo que pedir con un poco de discreción Que, por favor, deje usted de ser un pestoso Solo le voy a pedir eso, ¿vale, Shen? Que deje de ser un verdadero pestoso Si usted puede dejar de serlo Yo encantadísimo de la vida, ¿eh? Se lo digo Se lo garantizo Y se lo vuelvo a re-decir ¿Vale? Por favor, caballero Le vuelvo a decir, por favor Que tenga un poquito de ¿Vale? Un poquito de piedad en la vida Chicos, me he tenido que flashear Para pegarle un autoataque Directamente, ¿sabes? En plan de pum Ala De una Fuera A tu putísima casa Eres un orangután Y ya está Y le explicamos Pues de una forma También muy amable Que hay cosas que no podemos tolerar Chicos O sea, hay cosas que son Literalmente intolerables Así que, amigo A llorar al monte Y que Dios le bendiga Aunque, si bien es cierto Me gustaría terminar de pusear todo esto E irme a tomar por culo Porque si no Voy a perder Demasiada cantidad de experiencia Y tampoco es lo suyo ¿Vale? Farmear Es completamente relevante Eso ya nos suda El entre huevo Que flipas ¿Vale? Lo importante aquí es Pues poder Meter todo esto Bajo la torreta del enemigo Y posteriormente Irnos a tomar por el culo Esto principalmente Lo hacemos Lo comenté en el vídeo de ayer Creo recordar De Jax Que es para poder Backear Pues de una forma Completamente tranquila Y sin Pues estar agobiados ¿Vale? En lo más mínimo O sea, realmente Backeamos Compramos Tal Y así mientras No vamos perdiendo minions Y en caso de que perdamos Algún minion Pues es algún minion contado ¿Vale? No vamos a perder Oleadas y oleadas Porque si no ¿Qué ocurriría? Pues ocurriría Al contrario Si nosotros no puseamos Él nos va a pusear Y en nuestra ausencia Nos va a meter todo Bajo la torreta Haciendo que nosotros Perdamos Todavía más minions ¿Vale? Y experiencia Entonces no nos sale rentable Así que puseamos Y encima hacemos Que toda esta oleada Rebote Hacia nuestra torre Y vayamos pues de una manera Un poquito mejor De igual manera Yo no sé que está pasando Aquí en la botlane Chicos Que no paran de darse De hostias O sea, yo La gente está mega agresiva O sea, yo no entiendo nada O sea, eh Chicos Si es que estamos en minuto 4 Y ya han habido 11 kills En la partida O sea, eh Estamos literalmente locos Hay veces Hay momentos Que ocurren este tipo De incidentes ¿Vale? Partidas en las cuales Tú dices Y realmente llegas a la conclusión De que la gente Con la que estás jugando Pues realmente está loca O sea Y ya está Y no pasa nada Chicos Oye, todos tenemos Nuestras condiciones Y somos de la manera Que pues que somos ¿Vale? Hay gente pues que es así ¿Vale? Que está literalmente loca Eh, caballero Usted está consumiendo la droga ¿Verdad? Este Shen, por ejemplo Está de setas Hasta las orejas ¿Vale? Este Shen Está que no está Se le puede ver Este Shen está que no está Entonces Pues bueno Intentaremos tenderle Una mano amiga Eh, de igual manera Eh, compañeros Yo creo que ya basta ¿No? O sea, yo creo que Que ya valió verga ¿No? O sea, ya valió burger O no Venga, a ver amigos Por favor Eh, a dar por culo A vuestra puta casa ¿Vale? Chicos Sois muy pesados Por favor Dejad de molestar Si es que O sea, yo estoy aquí Muy tranquilo Farmeándome los minions Y estando aquí Con la peña y tal Y de prankis Eh, pero Pero no, no Es que no puede ser Bueno, la runita de compás letal Chicos No perdona literalmente a nadie Y solo la buena mandanga Ha llegado Larry eres God Un grande Larry, eh Un grande Larry siempre saludaba Un grande Un grande Larry Siempre saludaba Bueno chicos Realmente Tampoco es que hayamos hecho nada Hemos hecho clic derecho Y ya está Oye, que Que tampoco Es que seamos ingenieros De telecomunicaciones Ni nada por el estilo Pegamos clic derecho Y ya está O sea Realmente No es algo Que tú digas Bueno Ojito, eh Merece la aprobación ¿Vale? Y la admiración Del resto Chicos Hemos hecho clic derecho Y ya está No nos engañemos ¿Vale? No nos llevemos al engaño Nos vamos a ir Eso sí A tomar por culo Disculpadme chicos Ya sabéis que estoy un poquito enfermo Eh Porque Bueno Os lo dejé en el comentario Es que No puedo mencionar lo que tengo Pero ustedes ya saben lo que tengo Eh Pero lo dejé en los comentarios Del vídeo anterior de Jax Eh Porque si no Pues básicamente Youtube dice Oh, oh, oh ¿Sabes? Pero bueno Tiene que Estar relacionado con la pandemia Actualmente y tal Eh Pero bueno Que estoy un poquito Estoy un poquito regular Porque no No puedo usar la nariz O sea Yo estoy bien No os preocupéis Estoy bien No me pasa nada Pero No puedo usar la nariz Tengo mocos Tengo mocos Y no puedo usarla Entonces es como un poco Bueno Si me escucháis ahí un poco Pues Como si fuera ¿Sabes? Y no Hablo así un poco raro Pues que es eso ¿Vale? Para que lo sepáis Eh Pero bueno Que yo esté bien Que no preocuparse chicos Que estamos Very good ¿Vale? Very good Manuel Eh Dicho pesto Vamos a dar Vamos a dar un poquito De mandanga De la buena Vamos a seguir puseando Chicos Al fin y al cabo Ahora mismo Vamos a topísimo Nos vamos a hacer el diente de Nashor Luego nos haremos también Eh Posteriormente Yo creo que un ganso ¿Vale? Hacerse el ganso siempre Te llena de De orgullo ¿No? Y de satisfacción Por lo menos a mi O sea Hacerme un Un buen ganso chicos Tener un buen ganso De hecho incluso Vamos O sea Te aporta muchísimo Eh Sen amigo Hemos de hablar Yo te estoy viendo Como una persona Un poco alocada Una persona que Se tiene que comer La que tengo aquí colgada Entonces No sé si a usted Le apetecería Por supuesto Me comprometo Invitarle a cenar A decirle que es usted Muy guapo Y que tiene una mirada Muy penetrante Yo también quiero ser Muy penetrante con usted Señor Sen Entonces si me lo permite Pues allí que voy Vale Parece ser que Sen Ha decidido utilizar su R Para En favor de Kaisa Y poder ayudarla Muy noble Por su parte Por supuesto Muy muy noble Pero quizás No la mejor Idea Quizás no la mejor idea Porque te voy a taladrar La torre Amigo O sea Yo he pillado aquí El martillo Y a tomar por culo Se va en la torre O sea Ya te lo digo La torre se va Larry Eh Dime Bueno Le iba a decir en inglés Tell me Digo Sigo aquí como que soy guiri Hombre Me llamo Larry Katula Entiendo que Se entiende la broma Pero bueno Eh Máquina Te amo Ya está chicos No sé quién es ese Ese Yone Pero ya está Te amo No tengo más palabras Que decir a su favor Mi pana Te amo Te amo Y punto Y ya está Minuto 8 amigos míos Le acabamos de tirar la torre Esto es un sinsentido Esto da mucho asco Esto da mucho mucho asco Pero bueno Es el señor Mordecaisen Amigos Ya está Te lo haces velocidad de ataque Y tú ya pues Full de mandingos Chicos Ya estaría Nos vamos a hacer ahora Por supuesto El heraldo Este heraldo Que lo vamos a utilizar Pues principalmente Para tirar la torrecilla De tier 2 Nos va a venir Increíblemente bien Vale Va a ser un acierto Total y rotundo Chicos Eh Porque principalmente Son 600 de oro extra O sea Como si fuese una doble kill Vale Entonces es Literalmente oro gratis Vale Así que pues nada Vamos a hacer Pues todo esto Que además Fijaos que con Mordecaisen Te lo haces Literalmente con el Con el pito O sea No te cuesta prácticamente nada Así que ¿Qué vamos a hacer ahora mismo? Pues mirad El plan es el siguiente Vamos a pusiar toda la oleada Y nos vamos a ir para base Aprovechando el fastback Vale El baqueo rápido Del heraldo Esto principalmente Lo vamos a hacer Porque Ahora mismo Tirar el heraldo Tenemos muchísimo oro en base Vale Entonces para que Nos vamos a ir con el heraldo No tiene sentido Vale Primero compramos Y luego ya Hacemos lo que tengamos que hacer Así que nos vamos a la mierda Pillamos el diente de Nashor Pillamos la grepa de Berserker Y ahora nos vamos a hacer El crea grietas Vale Crea grietas Que nos va a venir Como poronga la orto Principalmente Nos va a dar Mucho daño Mucha vida Velocidad de habilidades Sobre todo Robo de vida Que nos va a venir muy bien Bueno Omnisucción Que es que te curas Con cualquier tipo de daño Y además Infligimos daño verdadero Adicional O sea que Está bastante bien Vale Al máximo de poder El daño adicional Se convierte en daño verdadero Eso Entonces te viene Bastante bastante poderoso Vale Así que no lo vamos a hacer Y luego El siguiente ítem Será pues Probablemente la furia De ganso Vale Nos haremos un buen ganso Y ya estaría Vale La hoja de furia Del ganso Y a funcionar Que la vida es corta Y breve Vamos a ir Pues realmente Ahora mismo Vamos a ir full mandingo O sea Cada vez que Que esta persona Pues realmente Se exponga Un mínimo Esta persona Está literalmente Dándete O sea Si esta persona Lo único que quiere Es farnear Bueno Haberlo pensado Antes de morir 15 veces Lo siento en el alma Tío ¿Qué quieres que te diga? Ah si Que me tiráis Mierda Ah bueno Ya Supongo que me tendré Que echar a llorar ¿Verdad amigo? Ya ya Si ya Si ya supongo yo Si ya supongo yo Si 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 yo supongo muchas cosas Si yo supongo Multitud de cosas Si yo lo supongo todo No pasa nada Wen O sea Bueno que Wen Si tú te llamas Zoe Zoe hija Si quieres un poco De un abrazo Y tal Yo te lo doy Yo a mi no No me cuesta nada Y no se me caen los anillos Ni siquiera ¿Vale? Ya está Que si Que si Si yo te entiendo Muy buenas tardes Bueno pues esto es Mordecaiser ¿Vale? Con velocidad de ataque No tiene mucho más La vida La vida en ocasiones Te lleva por lugares Y te lleva a circunstancias Las cuales uno Pues no sabe muy bien Luego como Como salir de ellas La vida es así Pillamos un poquito De oro Ya estaría Pillamos un poquito De ítems Estamos nivel 11 O sea Minuto 11 perdón Y ahora mismo Pues es que Nos acabamos de hacer Una triple Haciendo click derecho Realmente esto No tiene mucho sentido Y el equipo enemigo Pues realmente O sea No se Se van O sea Me van a querer insultar Probablemente Si me viesen por la calle Me escupirían Y me llamarían de todo Así que Pero bueno Oye A llorar al monte La vida es así Es Mordecaiser Chicos En cuanto tú tienes todo Mira Este señor acaba de gastar La ulti para ir abajo Realmente No tiene mucho sentido Que haga eso Cuando Amigo Llevas 60 minions Minuto 11 Te vas a quedar hecho un minion Bueno Amigo Si usted quiere funcionar De esa manera Yo No soy quien Para decirle nada Terminamos aquí De limpiar absolutamente todo Fallamos el gordete Porque somos fieles A nuestros propios principios Y directamente A tirar esta torre de una De igual manera Si veo que somos capaces De tirar esta torre Sin necesidad real De Tirar el heraldo Me lo reservo Y lo tiramos en medio Porque Recordemos de nuevo Que estamos en minuto 12 ¿Vale? En plan de Minuto 12 Amigos Que todavía hay placas De hecho Quedan dos minutos Para poder Pillar placas Que parece esto Minuto 20 ¿Vale? Pero es minuto 12 Así que Terminamos de pusear Vamos a ir al medio Vamos a tirar esta torre Y de hecho Mira Lo que vamos a hacer Es pusear Y ya de una Tiramos la torre O sea Ya Realmente No tiene mucho más Tiramos aquí El heraldo El heraldo Pues Que vaya marcando paquetes Sí, sí Yo a mí me da todo igual Pues yo ni mi pana Vengo a Vengo a bailar un poquito La bamba ¿Vale? Veo yo aquí A dar un poquito de salsa Ahí estaría Que sí, que sí Izaui hija Que sí, que sí Que muy buenas tardes Oye Si se muere el 3 Pues Pues ¿Qué se le va a hacer? La vida es así Dejamos aquí un guardecito Para tener todo controlado Va Te imaginas Bueno Si sueñas loterías ¿No? Suelen decir Nos vamos a la mierda Tenemos ya el creagritas Hemos abierto el medio Hemos tirado 3 torretas En muy poquito tiempo O sea que bastante bien Y ahora por supuesto Nos hacemos el ganso chicos Porque podemos Y porque queremos Y porque nos sale de los huevos Y punto Pero ¿Sabéis lo que tenemos que hacer también? Suscríbete Suscríbete amigo mío Suscríbete Suscríbete Si no quieres Si no quieres empezar a encontrarte Estos tipos de mierda De Mordekaiser Amigos míos Por favor Suscríbete Suscríbanse No cuesta nada Es completamente gratis Y además vais a ser Brutalmente atractivos No entiendo por qué no os suscribéis De verdad chicos Oye Si queréis estar al tanto De estas builds de mierda Horribles Asquerosas Chicos Suscríbanse Yo por supuesto Os traigo aquí Vuestra Buena mierda Yo traigo aquí Buena mandanga Para vosotros chicos Yo os traigo la buena mandanga Y ya está Lo traigo para ustedes Si Quieren acompañarlo Con una suscripción Pues yo Agradecido con el de arriba Sen He tenido lag He tenido lag Disculpeme mi pana Disculpeme Lo reconozco He tenido lag Que no Amigo Que no es no Que no me entiende o qué Que no me entiende o qué Que no me entiende o qué Eh Que no me entiendes tú Eh Eh Qué Qué pasa Qué pasa tío No me entiendes Hay gente que no nos entiende Chicos Bueno No es que no nos entiendan Es que no quieren entendernos Que es distinto No quiere entender Amigo No No puedes No puedes escapar de las garras del amor No puedes Ojito Bueno menos mal Menos mal que la E Se ha aplicado Digo Yo creo que con una Q Ya le podemos matar No 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 Bueno Pues no pasa nada De hecho Llevamos el farmedito perfecto Joder gente Es que vamos hasta las tetas O sea es que Vamos 7-0 Hemos pillado placas Hemos pillado la torreta de tier 2 Hemos pillado placas de la torreta de medio Eh O sea que no hemos pillado gente Pero si es que somos niveles 12 Frente a un nivel 9 Y a un nivel 8 O sea Gente Literalmente Somos el anticristo No abro opción a debate Somos literalmente el putísimo anticristo O sea Con manza Con manza Con maza O sea Esto es terrible Horrible y vomitivo ¿Qué nos vamos a hacer ahora? Pues nos vamos a hacer otro heraldo Chicos Salió el segundo heraldo Vivamos la vida Ya está No hay mucho más Por aquí el señor Graves Se la marca Buah El Graves ¡Ojo! Buah Terrible ¡Oh! Pero el señor Poyone Buena mandanga Buena Poyone Amigo Alto capo Alto capo Nos vamos a hacer Lo dicho el heraldo ¿Vale? Como os he mencionado Tenemos una velocidad de ataque De la hostia O sea que Tenemos 1,56 Ya os garantizo yo Que en el momento en el cual Nosotros Demos de hostias a un enemigo Y activemos con paz letal Nosotros pasamos Con creces En 2,5 O sea nosotros Ahora mismo Vamos a tener una velocidad de ataque Que esto va a ser De verdad Para echar de comer aparte Aunque Buah Es que Quiero pillar el satán de la Kaisa La verdad O sea que yo creo que Voy a hacer un flash R Que va a emocionar esto A Steven Spielberg Y a Jesucristo Superstar ¿Eh? Kaisa amiga He de ir a por usted No, 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 no No, 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 no Digo Es que además Mira que lo he dicho Digo No quiero darle a la puta Nami Le doy a la Nami Digo Voy a intentar pillar a la Kaisa No se puede pillar a la Kaisa Es que se habían solapado No he podido ¡Oepale! Amiga 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 Usted donde va Usted donde va Cuando tiene que llegar La mandanga Cuando tiene que llegar Ha llegado Ya está ¿De cómo es el que tengo aquí colgado? Esto es lo que hay chicos Le presentamos a nuestro abogado Con total De verdad Con total cariño O sea porque nosotros Si hacemos esto Es desde el cariño Que nadie piense lo contrario chicos Porque esto no lo hacemos Desde un sentimiento De hijo de la grandísima No, 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 no Yo esto lo hago Desde el cariño Más profundo Que le proceso A esa Kaisa Le doy lo suyo Lo de su primera calva Lo que la vida me pida Ahí hay que voy Sin ningún problema ¿Eh? Y sin ningún tipo de duda Eso sí Amigos Dejadme en los comentarios Por favor Por si el señor Thres Oye yo no sé Si sea español o qué Pero por si ve este vídeo Tío Thres eres Jesucristo Por favor Dejadselo en los comentarios El pana se lo merece Ha hecho una jugada Que se me han caído Los calzoncillos al suelo Y el sendón de la Kaisa No lo habríamos pillado De no ser porque Este señor Va con el nabo al aire O sea este señor Va con sus genitales al aire Oye Bienvenido sea Tú adelante Bien hecho ¿Eh? Bien hecho Van a venir a por nosotros amigos Nos van a intentar Fecundar un poquito el ojal Haremos lo que podamos Con lo que tengamos ¿Vale chicos? La vida Pinta estar complicada Pero bueno A lo mejor nos tenemos que comer Pues La que llevan ahí colgada ¿No? Que tiene bastante pinta De hecho Que va a ser eso Joder Joder jesucristo Digo bueno Yo lo voy a intentar ¡Eh! La Nami se ha quedado El sendón de mil pavos Worth que te cagas GG Worth que te cagas Increíble Pues no vienen a matar Al Mordekaiser Que va nueve cero Fedeado hasta las tetas Y encima pilla el sendón La Nami de mil pavos Bueno Ya es que Cuando pasan estas cosas Realmente Únicamente Siembras La desesperanza En el corazón enemigo O sea El enemigo Lo único que va a haber Es Jesucristo de mi vida Y del amor hermoso FF Ahora mismo Nuestra opción De ganar Se la ha llevado una Nami Bueno A llorar Al monte Así es la vida ¿He intentado hacer un vaqueo rápido? Sí ¿Lo hemos conseguido? Pues a la vista de los acontecimientos Está Que no Pero oye Amigos Solo me podréis flamear Porque lo he intentado Ya está No he sido un cobarde Lo he intentado He intentado dar requesón Manteca y vino No ha podido ser No ha podido ser Así es la vida Chicos No ha podido ser ¿Qué se le va a hacer? Life is life Na 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 Vamos a ir por bot Y vamos a seguir puseando ¿Por qué? Preguntaréis A lo mejor Pensáis que esto es una elección arbitraria ¿No? En plan de ¿Por qué le ha apetecido? No 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 Esto está aquí amigos Y es que esta torre Nos sigue dando 600 pavos Esta torre nos da 600 pavos Que por supuesto Nos queremos quedar nosotros Nosotros Ahí en plan de Nosotros Alone in the dark Nos queremos quedar estos 600 pavos Porque es completamente gratis Amigo Te voy a tirar el heraldo aquí Para que lo disfrute ¿Vale? Para que usted Pueda disfrutar la fruta Que es buena y natural Compañeros Solo pido respeto ¿Vale? Solo voy a pedir respeto Cariño y comprensión ¿Vale? Y ya estaría A ver compañero Bueno Hemos pegado ahí Tremendo mochazo Si vemos que alguien Viene a por nosotros Le cagamos en la boca Sin ningún tipo de De verdad De piedad ¿Vale? Sin ningún tipo de piedad Jesucristo ¿Me tienen ya? Me tenéis ya hasta Los putísimos huevos Me tenéis ya hasta Los putísimos huevos ¿Qué dice mi equipo del surrender? Chicos Fuméspetas Habéis venido ahí Dándole A tope ¿Eh? ¿Eh? Habéis venido a tope Chicos Por favor Dejad de consumir la droga No os hace bien Dale, dale, dale Ahí, clic derecho Muy bien Como tiene que ser Coño Joder Casi se la marca el 3 Bueno Un lucky La vida es así ¿Podrá escapar de las garras de la muerte? ¿Qué va a escapar? La pobre Kaisa O sea La pobre Kailin Está borrachísima Pobrecilla Por supuesto Tenemos que ir a por Kaisa O sea Kaisa va 13-3 Amigos No pretendo comérmela del revés Entonces Veremos a ver Qué es lo que podemos hacer Que a priori Pinta difícil ¿No? O sea Pinta complicado Pero bueno Veremos ¿No? Veremos a ver Qué nos podemos hacer Aún así Creo que tenemos bastantes chances De poder ganar la partida Pero bueno Uno ya sabe Uno ya sabe Lo que sabe Y uno ya sabe Cómo acaban estas cosas Así que Pero bueno Ver para allá Tiene muy mala pinta Porque esto Como no lo roba Cristo No lo roba nadie Así que Pero qué dicen de su render Chicos Pero Ay Pero qué flash es este Chicos Por favor Bros Don't FF Please Que fumáis De FF Chicos Estáis consumiendo drogas Estáis consumiendo canutos Estáis aquí Full a tope de canutillo Por favor Ya está bien No Voy para allá E3 Amigo No te he olvidado No te he olvidado Quiero que sepas Que no te he olvidado A esta Esta señora Se va a comer El que tenemos aquí colgado Te lo prometo Como la Como la pille sola Bueno Le voy a enseñar mi cola O sea Esto es así Esto es así Bueno Tiene pinta de que ha hecho El vaqueo rápido Es normal Es lo que hay Pero bueno Oye Yo qué sé Vamos a intentarlo Chicos Vamos a intentarlo Aunque todo nuestro equipo Quiera el subrender Nosotros no queremos El subrender Nosotros queremos Ganar Nosotros queremos Dar buena mandanga Yo ya he tirado Dos torretas de top He tirado otra torreta de medio He tirado otra torreta de bot Chicos Qué más podemos hacer No puedo hacer mucho más O sea Yo estoy aquí Pues bueno Hago clic derecho Y ya está Chicos Oye Yo lo intento Yo lo estoy intentando de verdad Pero necesito colaboración ciudadana No FF Cada dos minutos ¿Vale? Por favor Solo pido eso Aunque Luego Todos sabemos Cómo funciona esta vaina Y la gente Sigue haciendo FF Pero bueno Ahí Digamos que Ya no me meto Dragón de océano Siguiente dragón Caixa por bot Me preocupa Pero bueno Voy a seguir metiendo presión Más que nada Porque Pues hombre La gente va a querer ir al dragón Por supuesto Es su tercer dragón Como no Amigo Deja de consumir petas ¿Vale? Deja de consumir petardos Que estás loco Estás loquísimo Estás loquísimo Deja de consumir petardos Porque no te hace bien ¿Vale? No te hace bien Sí, 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 sí Caes así O sea Bueno Nami Perdón Nami Por favor Ya está bien ¿Vale? Ya basta Ya basta Jesucristo Lo que pegas a tía ¿No? O sea Lo que pegas a tía Para 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 Vamos O sea Madre de Dios Lo que me ha pegado Nami Chicos Me ha pegado mil de vida Pero estamos locos O sea Pero estamos locos Me ha pegado mil Pero si casi me ha hecho la mitad de mi vida La Nami Vivimos Vivimos Actualmente vivimos En una simulation Actualmente vivimos En una simulation En la que el support Te calza Tres hostias Que te deja caldo Bueno La vida es así Yo independientemente De ganemos o perdemos O perdamos Perdón Me da exactamente igual Y lo intenta Y lo intenta Y la Poppy Que es una desgraciada Va y le vende Que lamentable espectáculo La verdad Que lamentable Espectáculo Que lamentable Espectáculo Por favor Policía Que alguien De verdad Que alguien Aprese a este sinvergüenza O sea Esto ya Esto ya me parece increíble El pobrecito Thresh Dándolo todo Tío Dándolo todo Y estos desgraciados De los montes Nada Que no Que no Y que no Increíble Tío Increíble Vamos a Vamos a aliviar nuestras penas Con la Caixa Vamos a aliviar nuestras penas Con la Caixa Le vamos a enchufar Una R en la boca Que le vamos a Vamos Le vamos a dar gusto y susto Todas partes iguales ¿Vale? Es lo que vamos a hacer Lo bueno Tenemos ya El Relay Con el Relay Ralentizamos un huevo Con la pasiva y tal Le podemos joder Fundamentalmente la vida Pero bueno A ver Amigo Venga usted para acá Anda Venga usted para acá Vamos a hablar Vamos a hablar Porque No estamos hablando Caixa No estamos hablando No estamos hablando mucho Últimamente Entonces te tengo que dar Con el pito en la frente Cuando hay falta De communication Yo Sabes O sea yo Yo no puedo hacer otra cosa Más que dártelo todo Papi Yo no puedo hacer otra cosa Más que dártelo todo Amigo Ya está bien ¿No? Ya basta ¿No? Pregunto yo por saber O sea yo tampoco Me quiero meter aquí Con nadie O sea yo Yo vengo aquí Full de panas ¿Vale? Yo me quiero ir Chicos Yo me quiero ir Yo no sé vosotros Que tengáis en mente Y tal Jesucristo La que me acaba de pegar ¿No? Me he endiñado Un guantazo Con el flash Que ha venido A ver yo tampoco Me esperaba que viniese Volando desde Desde Narnia En plan de tan rápido Pero bueno Yo que sé El 3 me está flameando a mí Tienes unos huevos Como un cocotero de grande Amigo Terrorista Pero si te he dicho que Pero si te he dicho que Que le dejéis En los comentarios Que 3 es Muy buena persona Y que lo ha hecho muy bien Y me llama ahora terrorista Y me dice que Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Vamos a ponerle aquí Una carita triste Una carita triste Porque yo no me esperaba Que esta persona Me viniese a flamear así Yo que queréis que os diga Yo no me esperaba esto Yo no me esperaba esto Vamos Katelyn Dele caña La pobre Katelyn Ya ni click derecho Ni nada La pobre Katelyn Solo escapa Y ya dice Hasta luego Están borrachísimos chicos Como podemos apreciar Estamos jugando con gente Que está borracha Armadura Vamos a hacernos algo De armadura Y ya está Y a rezar a Jesús Es lo que tenemos que hacer chicos Rezar mucho Hay que rezar muchísimo De hecho No tengo la R Pero bueno A ver Me gustaría tenerla Para darle por culo A la caesa Pero No tiene muy buena pinta La verdad Las cosas como son Yo me voy Chicos La Nami La Nami se ha hecho Un fajín de mercurio Bueno yo ya lo he visto todo Yo ya lo he visto todo A ver chicos Honestamente Estamos bastante solos En esta partida Nuestra botlane Va a 3.22 Hombre Quizás la botlane Pues no estoy teniendo El mejor de los días No por decirlo De alguna manera Mirad Lo que vamos a hacer Es lo siguiente chicos Y es hacernos Literalmente Toda la jungla De poppy Puesta a ser Unos inútiles Oye Mejor me quedo yo Tu oro Y hacemos lo que podamos Nosotros Oye Que vamos a ganar Pues yo me atrevería A decir que no Yo me atrevería A decir que esto Está más perdido Que Gibraltar Amigos Pero oye Si soñas lotería Chicos ¿Quién soy yo? Para negar La mano del destino A lo mejor Yo que sé Pasa algo Viene Jesucristo Yo que sé Pasan cosas Cosas que pasan Yo que sé A lo mejor Ocurre algo Oye pues Venga Adelante Yo no digo que no Yo no digo que no A la mano del destino Si la mano del destino Quiere forzar Un poquito Un poquito Su favor Y tal Hacia nuestro Hacia nuestro beneficio Oye Yo no voy a decir que no Yo no voy a decir jamás Que no Yo estoy preparado Para un buen bandango Pero bueno Veremos a ver Que es lo que podemos hacer Vamos a tirar esta torre Chicos 600 pavitos extra Que diréis Ah bueno Que bien Con eso ya tenéis el randuin Chicos Vosotros pensáis Honestamente Que el randuin Nos va a librar de algo Amigos Ese randuin No va a hacer Absolutamente nada Por nosotros Ese randuin Da exactamente igual Se nos ha muerto El pobre pollone Que el pollone Si que es buen para Chicos Borrad los comentarios De 3 seres jesucristo Pollone eres jesucristo Ya está Pollone te amamos Te amamos Pollone Ya está No queremos saber Nada más de nadie Pollone te amamos Somos Somos unos pollone lovers ¿Vale? Vamos a pegar aquí 4 cebollazos Y ya está Chicos Si es que No se puede defender la base No se puede defender la base Ya está Oye De perdidos al río La vida es así Aunque He de decir Que si Poppy hubiese baqueado Y hubiese tirado la R Pues hombre La verdad Lo podríamos haber ganado Pero bueno Oye Que yo que sé Más que nada Porque habría Pues hecho un poquito de tiempo Pero bueno Oye La vida es así ¿Qué se le va a hacer? Si os ha gustado el contenido ¿Crees que es de calidad? Suscribíos para más Y dejadme en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Dicho esto Me despido Un besito Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!